Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfugas? ¿Cómo estáis chicos? ¿Qué hacéis? ¿Estáis aburridos? ¿Estáis con mil proyectos? ¿Con mil movidas? ¿En qué andáis tío? ¿Trabajo de la vida real? Es que la vida real yo ya la he perdido, así que... Solo se me ocurren cosas de estas, ya salgo un día y me estreso porque no puedo gestionar toda la mierda en la que estoy metido Así que mal vamos, pero bueno, ¿os mola o qué? La entradita mola, ¿eh? Pim pam, pim pam, pim pam, CryptoPlanes, ¿os suena un poco de quién puede ser? Solo por la URL, que no se ve ahora que lo estoy pensando, que la tengo tapada Ya os tendría que sonar, pues sí señores, son los mismos que los de CryptoCars Son los mismos que los de CryptoCars, ya que estamos aquí chicos, dejadme que... Esto me da por culo un ratito, hay que ir haciéndolo, ahora ya no sé dónde estaba Ahora ya no sé dónde estaba, macho, aquí, vale Entonces se nos presentan los mismos de CryptoCars, que ya los conocemos Que bueno, a mí el CryptoCars me sigue dando pasta Yo con tres coches me debe estar dando aproximadamente unos 35 dólares cada dos días Que no está mal, que son 15 dólares al día, bueno más, unos 17 17 y medio, vale, sí Entonces CryptoPlanes, pam, Training Mode, PVC y PvP O sea, contra la pantallita, o sea, contra el juego, digamos Y contra jugadores Marketplace, para pillarse mierdecitas de estas voladoras A ver, ya han habido varios intentos de juegos de estos Y no acaba de funcionar bien, vale No voy a dar nombres de proyectos, pero ya han salido varios de estos proyectos Y no acaban de fluir Tienen un... lo de la BSC Tienen un boom y luego se caen De momento aquí tenemos algo medianamente estable A mi modo de ver, eh, chicos Yo no tengo la verdad absoluta ni de coña Pero yo veo que a mí este juego Aunque me da un poco de pereza, la verdad, que irlo jugando y tal ya Porque ya son unos cuantos días Lo hago porque me sigue dando dinero, chicos Entonces si fuera que me está dando pues un par de dólares cada tres o cuatro días Pues evidentemente ya no me renta Pero 35 dólares cada dos días, pues sí, sí que me renta Entonces, vamos a ver qué más tiene aquí Podremos comprar diferentes armas para hacer... o sea, para upgradear el avión Que esto ya mola Y planes versus cars ¿Qué coño? What the fuck Esto ya será para lo último Igual quieren fusionar los dos juegos A saber, a saber, chavales Pero, hey Si se le puede entrar, se le entra, tío Stake o trade en descentralizados Get tokens en el juego Y usarlos de vuelta en el juego para ganar más Para mejorar y para hacer cosas de estas Esta interfaz, chicos, tiene que sonar ya al... Hola, ¿qué ha pasado aquí? Un poco os tiene que sonar Hostia, que ha cambiado esto Ya no sale el mapa ese que salía Pero bueno, los diseñitos y tal Hostia, a ver Hostia, esto no lo había visto yo CryptoCityMap Aquí se me están fusionando juegos ¡Ole, loco! ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! Hombre, yo tanto no me he arriesgado como para comprar Pero igual hubiera sido buena idea Comprar algo de lo que tienen aquí, ¿eh? Igual hubiera sido una buena idea Comprar algo de lo que tienen aquí, chicos ¿Por qué se me va la mierda? Si solo quiero acercarme un poco más Bueno, tío, hay cosas... Está guapa, tío, ¿no? ¿Qué opináis? No lo tenía pensado esto Ya os estáis dando cuenta, ¿no? Que es completamente improvisado, tío Aquí un Dunkin' Donuts, tío Se ha metido aquí dentro Venga, va, tío Bueno, ya se me ha ido a la mierda esto, ¿vale? Ey, pero... ¡Ojo, eh! Ojo, que se vienen historietas, tío A ver lo que vale esto, ya por curiosidad O no sé, tío Creo que son subastas No me lo he mirado en profundidad Por eso no he hecho vídeo con esto Porque realmente ni he entrado Ni me lo he mirado Pero... ¡guau! No sé cómo... 318.000 car Claro que sube, tío La peña le está metiendo aquí Vale, volvemos Volvemos a lo que estábamos, ¿vale? Aquí tenemos los tipos de aviones Que podemos pillarnos Ah, vale Super, super, rare, classic, common y common Bueno, a mí me molan todos Ellos sí que dan la cara La pueden dar porque ya tienen Y encima con sus perfiles en LinkedIn Esto es lo mismo que los de Wanaka Y que los de Tal O sea que... Que bueno, que da cierta seguridad Aquí vemos... Y además aquí hacen la frase de From the team that created CryptoCars Por si alguien no se lo creía Entonces, CryptoCars como partner Claro, se apoyan ellos mismos, lógicamente Y oye La cosa no pinta mal Market no creo que haya todavía Y el white paper No creo que... Que haga falta leérmelo entero Porque ya conocemos... Bueno, ya tienen una reputación Entonces... Yo la verdad es que... No creo que haga falta... A ver... Bueno, que dijera a lo mejor Con cuántos aviones ya puedes empezar a jugar Y cosas así y tal Pero... Os lo podéis mirar vosotros en un momento dado Play to earn Win training Ah, mira, con training también se gana Con el PVC Que es el... Que es el plástico que sirve para envolver regalos No, PVC es el... 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 El play to earn El jugar contra la máquina Contra la aventura del juego Y el PvP contra el player Vender materiales, ítem Vender aviones Esto de plans O sea, aviones contra coches Hostia, me dejan un poco loco Comprar el primer avión Comprar materiales para gradearlo Y comprar otro avión Así es como se puede gastar dinero Y así es como se puede ganar Los Tokonomics Eh... a ver... Private side team un 12% Y play to earn un 45% Así que está bastante bien repartido Que hay un 45% de todo el supli Que es para... Para el juego Así que bien Esto tal Esto así No me lo voy a mirar en profundidad Porque... Bueno, para empezar Porque todavía es pronto Pero mira, guay que vuelvan a poner las fotos de ellos Aquí Porque significa que no tienen miedo a nada Que no tienen nada de que esconderse Y el 17 Que aún quedan unos cuantos días Vale, el 15 Ido de la CC Car Staking Pool Waitlist Que veis Como son los mismos Hacen movidas de su CC Car Y luego la Ido para la Crypto Plane White List Y luego lanzarán Website Launching For Unboxing en FT Planes Aquí será cuando tendremos que pillar aviones Si queremos Y tal Yo creo que sí que le entraré, chicos Porque sí Porque tiene una buena reputación Y porque la economía la cuidan bien A pesar de todo el food que se comieron Cuando salió el juego Que era super scam Y al final, fíjate Creo que yo mismo lo puse en duda En alguno de mis vídeos Menos mal que simplemente lo puse en duda No lo aseguré Porque no había nada que asegurar Más que simplemente comentarios de personas Diciendo que era scam Así que nada más, gente Con esto y un bizco Tío, no sé por qué digo eso Tío, que ya está más visto eso Nada más, gente Pues igual utilizo esta imagen Como miniatura ¿Qué os parece? Bastante llamativa Así que nada más, gente Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!